Voy a destrozar el coche Lo tengo preparado Hoy esta noche Los heridas no me jamás quería Los siete horas que me vas a morir Me quitaste lo que más quería Lo que más quería Y volverás conmigo hoy Volverás un guía Súper, mi amor Me vuelve a mi chica Otra de tu ciudad Desde el cual va a ser mi vida Súper, mi amor Me vuelve a mi chica Otra de tu ciudad Desde el cual va a mi chica Tiene que ser mi chica Súper, mi amor